¿Cómo te pasa que empiezan los comerciales y le cambias de canal? Y entonces te la pasas viendo programa y medio cada hora, ¿no? Un programa de un canal y medio de otro. ¿Pero si han fijado que los chavitos no le cambian de canal? Empieza el programa y están. Y luego empiezan los comerciales y están. Pero no hay nada de malo de que los chavitos se la pasen viendo los comerciales, ¿no? Porque para eso tenemos a la Cofepris. ¿Y qué es la Cofepris? Es algo así como un guardaespaldas. Pero no como el guardaespaldas de Whitney Houston. No, es algo más nacional. Algo como... Bueno, ya. La Cofepris es una comisión encargada de regular la publicidad, el etiquetado que emiten las empresas, entre otras cosas. ¡Claro! Ahora ya sabes de lo que le estoy hablando, ¿no? ¿Todavía no? La Cofepris hizo una regulación para que los niños ya no vieran tanto comercial de comida chatarra. Está bien, ¿no? Pero funciona como cuando en una calle se necesita un carril extra porque hay un montón de tráfico. Pues nomás le pintan una raya. Ya son tres carriles, ¿no? Bueno, pues es algo así. La regulación prohíbe la publicidad de comida chatarra de 2.30 a 7.30 pm en programas de audiencia infantil. Y está bien, ¿no? Pero el Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó un estudio que dice que los programas que más ven los niños son las telenovelas. Pero estos programas no están considerados para niños. La cosa es que las empresas publicitan entre 15 y 20 comerciales de comida por hora durante las telenovelas. Porque los niños las ven. Y la industria lo sabe. Y los papás lo saben. Y los niños lo saben. Y el Instituto Nacional de Salud Pública lo saben. Lo saben. Y hasta el viejito de Kentucky. Lo saben, lo saben. Todos lo saben. Y adivinen quién es la única que no sabe. La Cofepris. Noticia de última hora. La Secretaría de Gobernación acaba de cambiar la regulación de los horarios y los contenidos. Ahora, después de las 4 de la tarde, los niños y los adolescentes podrían ver lo que sea. O sea que programas que antes salían después de las 8 de la noche, podrían estar disponibles desde las 4. Ya sabe, violencia, adicciones, sexo y, por supuesto, publicidad de comida chatarra. Bueno, ¿y cuál es el problema de que los niños vean comerciales y estén cachetones y rebosantes? ¿Ubica su sueño de jubilación en Mérida? Sentado en una mecedora, tomando el fresco, con un abanico, con un trago en la mano. Pues puede que su jubilación se la pase en un hospital. Pero no por usted, por sus hijos. Pasándoles la jeringa de insulina, midiéndoles la presión, cambiándoles la gasa del pie que les acaban de amputar. Y es que cuando usted tenga 50, 60 años, puede que tenga un hijo de 30 o 35, que se la pasó comiendo comida chatarra de niño y que tenga infartos, diabetes, amputaciones. ¿Sí queda claro que necesitamos leyes que protejan a los niños de manera eficiente? ¿A usted qué prefiere? ¿Mérida? Hospital. ¿Mérida? Hospital. 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 Gracias por ver el video.